Y acá desde el rincón, bueno, voy a aprovechar para decirles que se va a realizar el séptimo congreso argentino de síndrome de Down. Estuvimos hablando hoy de estimulación temprana en niños con síndrome de Down y van a estar los profesionales de más renombre junto a María José, que estuvo hoy charlando días 22, 23 y 24 de mayo en Tigre. Así como para tenerlo en cuenta. Mire qué lindo. Qué lindo. Mire cómo quedó el títer. Mire. En diezita. Vio que le dije yo hoy que los veía más sofisticados los títeres. Sí, sí. Los estaba viendo como más pro. Aparte tengo asistentes de lujo, asistentes de lujo. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Qué le falta? ¿Le falta la carita? Le falta la cara, le falta poner las varillas. ¿Y el pelito? Qué perfecto que le salió el pelito. ¿Y acá está todo? Acá. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo usted? No. Por eso, traje todos asistentes que saben. Ella supervisa. Claro. Ahora sí, ya está. Cambiamos, ya dije cambiamos. Yo me vestí así para no nada. Esa es como la autora intelectual. Exactamente. Algún día aún queremos ver sus habilidades manuales, profesora. Bueno, nos están haciendo así, mire. Así, así, así. Así toda la seña. Todo el tipo de seña posible. Así que nos vamos a encontrar el sábado que viene a las diez y media de la mañana. ¿Y por dónde, Walter? Por la televisión pública. ¡Bravo! Pareció cristal. Muy bien. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!